Espérate, 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 déjame, no, no, porque ya no estoy jugando, espero, va a ir, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, yo, así, porque así era la secuencia, a ver, espérate, espérate, voy a tocarlo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hace ratito dices el último este, el ram es con ram, a ver si es tan tan limpio, suerte, y, ¿ya dices? yo te dije es que acá le vas a seguir hacia arriba y ahí ya me perdí síguelo hacia acá mayor, grand son cuatro, hace rato este es, voy a empezar hasta 24 y ya está ¡Jajaja! ¿Te ganaste? ¡Ajá! ¡1985! ¡Estoy buena la vida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Es una besión! ¡Sí! ¡Me da gusto! ¡Gracias! A ver si no quieren quitar Música Yo pensé que era el Oscar ¡Ay Rafaela!